El Hospital Universitario de Saltillo abrió una nueva área de hemodiálisis, además de expandir las áreas del hospital también se tomó en cuenta atender a las personas que no pueden ser atendidas en otros hospitales. Esta sala cuenta con 800 disponibles para los tratamientos, además de tener uno aislado, por el momento están atendiendo a 38 pacientes pero todavía tienen apertura para más. El costo que se está dando en esta área de hemodiálisis en el Hospital Universitario es de 3.600 pesos por sesión y el hospital espera pronto abrir nuevas áreas que son necesidad para atender a la población de Saltillo. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.